Alexis, el problema, se acomoda, se acomoda, se acomoda, se acomoda, se acomoda, Andy está a punto de tocar. La cosa es que no toque ninguna otra parte del cuerpo que no sean los pies del piso. Exactamente. Mati, está a punto. A un punto, pero los leones empiezan a moverse también. Alexis, la inscripción. Se acomodan nuevamente las cobras. Se acomodaron. 150 puntos en juego. Se empieza a mover Michelle también. Michi, tranquila. Michelle Soifer, no puede perder esos puntos. Concéntrate, vamos. Movimiento en la mesa de los leones. También. Y las cobras también. Tranquilos, leones. Vamos, sale. Sí pueden, leones. Vamos. Ahí, subieron los leones. No sé si fue bueno o malo, pero hicieron un movimiento. Las cobras conversan, se mueven. Cachaza, cuidado, Cachaza. Cachaza, cuidado, Cachaza. Alejandra sufriendo también. Cachaza se acerca al piso, cuidado. Uy. Andy también, ¿no? A Ale la veo muy, muy sufriendo. Cuidado, chicos. Con exigirse demasiado porque vienen más juegos, ¿ah? No, tiene que estar la planta del pie en el piso. La planta, la planta. Ahora sí. Una más y pierden las cobras. La planta del pie en el piso. Cuidado, ojo, ¿ah? Uy, 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 uy. Guarda, guarda, guarda. Cuidado para la mesa, la cobras, la cobras. Cuidado. Listo, ya está. Punto para los leones. Punto para los leones, Cutupla. Tenías advertencia. 150 puntos. 150 puntos entonces para los leones. Porque levanta, escucha, Facundo. Porque le explicamos y él sabe por qué. Levantaba la planta. No puede levantar la planta porque apoya la pantorrilla. Cutupla. Listo. Bueno, Michelle sumamente. Claro, no puedes sentarte. Eso de la pantorrilla, chicos. Es la planta bien puesta en el piso. Sí, ya lo había advertido, Matías. Bien, Michelle. Con la adicción y todo. Exacto. Igual Paloma. Vamos. Listo. Se acomodan. Entonces van a los leones y las cobras. Se acomodan, chicos. Ahí está. Vamos, vamos a acomodarse. Rápido, cobras. Tres. Un segundo, Michelle, que se van a acomodando. Melissa, Luz Alonso, Nahir y Rafael Cardoso. Listo. Dos. Uno. ¡Bam! Listo. Gente de producción, por favor. No puede levantar la planta del pie. Ojo, ah. Hay que estar atento con esto. Sí. Mucha concentración. Mucha resistencia. Mucha resistencia. Son 150 puntos en juego. Así es. Es resistencia, equilibrio, trabaja todo el cuerpo. Todo el cuerpo ahí. Hoy es el último día para que las duplas acumulen puntaje. Vamos, leones, vamos. Los líderes jugando un papel importantísimo. Ojo, para que quede claro. Al primero que levanta la planta ya no hay dos oportunidades. Esa es la última, ya lo advertimos del primer juego. Ahora sí, el primero que levanta la planta, pierde. Ok, ok. No hay segunda oportunidad para que... Claro, para ambos equipos. Están escuchándonos, chicos. Vamos. Rafael está concentradísimo. No le habla al equipo. Eso es raro. Rafael siempre le habla a su equipo. Ahora lo veo. Se mueven el pie para acomodarse, obviamente eso no es. No, no. Estamos hablando de crear resistencia. Sostener el peso. Exacto, sí te entiendo. Sostener el peso. Sí te entiendo. Se mueve Paloma. Crec, cierra los ojos. Es que no es fácil, porque están entrelazados. Besos diferentes también, Mati. Y eso hace que sea muchísimo más difícil. Se empieza a mover un poco las cobras. Las cobras bastante, mira. Cuidado con la pieza clave. Acá con Mati nos hemos tenido que agachar para estar pendientes en los detalles. Sí. Rafael se acomoda. Yaco le pide tranquilidad. Rafa, Rafa. Se acomoda. Dale, Luis Alonso, dale. ¿Crees que está cerca el piso? Sí, las cobras. Ahora se levantan. Rafa, él se está torciendo. ¡Aguanten, Leones! ¡Aguanten! Hugo, cuidado con tu pie. Se va Rosángela. No, no. Sí. Se contorsiona, Rafael. ¡Aguanten, Leones! ¡Aguanten! Se acomodan. Tratan de acomodarse nuevamente las cobras. Están como de un lado más caído que el otro. Se acomodaron. Bien, vamos. Ahí está Luis Alonso, también se acomoda. Son 150 puntos del juego. ¡Aguanten, Luis Alonso! ¡Aguanten, Rafael! ¡Vamos! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Nair! ¡Aguanten, cobras! ¡Está levantando ahí también! ¡Está levantando! ¡Vamos! ¡Vamos! Las cobras vienen abajo. ¡Vamos! ¡Me muero! ¡Cuidado que se sienta! ¡Se cae en la mesa de las cobras! ¡Miren, que creen! ¡No aguantan más! ¡No aguantan más! ¡Vamos! ¡Vamos a ver lo que se está viendo! ¡Vamos! ¡250 puntos! ¡Vamos, resistan, leones! ¡Resistan! ¡Vamos! ¡Vamos, cobras! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Aguanten, los leones! ¡No, no, no! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Sí levantan los leones también! Las cobras ya están a punto. ¡Algo le dice Greca Paloma! ¡Vamos! ¡Jugo también! ¡Resistan! ¡Resistan, leones! ¡Resistan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vamos, Mati, están a centímetros! ¡Vamos! ¡Ayuda, Hugo! ¡Me levanta Luis Alonso! ¡Pueden mover el pie para acomodarse, chicos! ¡Claro! ¡Por favor, por favor! ¡Replicamos antes de la regla! ¡Y! ¡Y! ¡La cobras! ¡Vamos! ¡Los leones! ¡Ay! ¡Se caen las cobras! ¡Y! ¡Se caen las cobras, leones! ¡Aguanten! ¡Y los leones! ¡Se caen las cobras, no se muevan! ¡Resistan! ¡Vamos! ¡Resistan, leones! ¡Melissa, levántate, Melissa! ¡Se caen! ¡Melissa, te loco, pico, levántate! ¡Levántate, Mati, hijo! ¡Levántense, leones! ¡Resisten, ahí, resisten! ¡Con resistencia! ¡Oh, terrible! ¡150 puntos! ¡Todas las cobras atrás, leones igual! ¡Los leones! ¡Llévales y cobras atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, retrocedan, chicos! ¡Retroceden! ¡Paloma, no puede... ¡Ah! ¡Rosángela, no puedes hacer eso! ¡Rosángela está aguantando el peso en su cuerpo! ¡Y! ¡Mati! ¡Porfa, mira! ¡Rosángela ya perdió, ya! ¡No puede hacer eso! ¡Ok, ok, ok! ¡Mira! ¿Me entiendes a lo que voy? ¡Ya, lo que voy es que... ¡Ok, ok! ¡Ok, ya, ok! ¡Ok, está bien! ¡Punto para los leones! ¡150 puntos para los leones! ¡Le voy a explicar! ¡Hugo, le voy a explicar! ¡Hugo, tú no estás viendo! Hay un equipo de producción que está viendo, chicos. Tranquilos. Yo no pongo las reglas. Yo no pongo las reglas. Si la pierna de Rosángela está todo el tiempo así, ¿cómo va a chocar el piso? El peso está sobre sus oídos. ¿Cuál era la falta si tú levantabas el talón? ¿Cuál era la falta? Para acomodarse, dijimos... Lo que no puede hacer, Nicolás... Para que quede, chicos, así... Para que quede claro para ustedes. Alexis, cuando se acomodaba, también levantaba el talón. Lo que no pueden hacer es así, ¿me entiendes? Y quedarse así porque así nunca. Esa es la regla. Si te mueves el pie para acomodarlo, obviamente puedes moverlo, ¿me entiendes? Lo que no pueden es descansar el peso encima de la pierna. Y tampoco pueden hacer lo que estaba haciendo Rosángela, acomodar la pierna aquí. Lo de Rosángela lo vi, yo lo vi. Pero la primera de Alexis le dijeron... Y lo volvió a hacer... No, lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer ese apoyo. Chicos, yo no pongo las reglas. Hay un equipo de producción. Bueno. Listo. Los pueden mirar después los videos. Sí, exactamente. Pueden levantar para acomodarse. Lo que no puede hacer es sostener el peso en la pantorrilla. Bueno, nos indican... Se cerró la tabla. Se cerró la tabla. Vamos a ver, por favor. ¿Sabes cómo se ha movido hacia el momento la tabla? Veamos. Los dos de arriba van por el premio, pero por las motos... Uy. Los dos de arriba. Patricia y Alejandra, 10.600, un punto. Se enfrentarán a Hugo y Paloma. ¡Vamos! ¡Vamos, Pato y Ale! Una dupla Cobra y una dupla Leona. Ahí abajo. Ahí abajo. Alexis y Cachaza, 7.710, enfrentarán a Erick y Michelle. Uno de ellos abandona el programa. Uno o dos de ellos se van del programa. Vemos la tabla. Patricio y Alejandra, Hugo y Paloma van a disputar dos motos. Pero, mira, mira lo que ha pasado, Pía. Por un tema de disciplina, si a Rafael no le quitaban los 300 puntos por no afeitarse, Rafael estaría ahorita luchando por la moto. Así son las cosas, pues. Y abajo, Alexis y Cachaza van a disputar su permanencia en el programa con Erick y Michelle. Eso en minutos. Pero ahora vamos por las motos en Circuito Mejor Dupla. Bueno, ya lo habíamos dicho, pero no está más volverla a decir. Patricio y Alejandra, entonces, por los leones, se enfrentan a Hugo y Paloma por las cobras. Vamos a dejar las reglas clarísimas. Van a empezar los hombres. De ahí las mujeres. De ahí los hombres y las mujeres ya van a estar esperando en la caja. Fuera del círculo, del rectángulo, solamente estarán el líder y la dupla masculina. El resto de guerreros tienen que estar de este lado. Perfecto, entonces... Y dentro del rectángulo solamente las chicas. Las mujeres. Nadie más. Perfecto. Suerte para... ¡Suerte, leones! Suerte para mis cobras. ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Mr. G! Y empezamos este circuito. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Hugo con todo! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo con todo! Patricio. Patricio. Una eterna rivalidad. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Respectivamente, Mr. G. ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Saca ventaja! ¡Saca ventaja! ¡Saca ventaja! Hay dos motos en juego. ¡Dos motos en juego! ¡Bien! ¡Vamos! Patricio Parodi y Hugo García. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sacen las dos puntas! ¡Aquí va! ¡Córtase Hugo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene Patricio Parodi sacando una pequeña ventaja! ¡Ahora viene la tercera llanta! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Hasta que pase el palo! ¡Súbela hasta que pase el palo! ¡Vamos! ¡Hasta que pase el palo! ¡Ya, bájala! ¡Es Patricio Parodi! ¡Ahora Hugo García! ¡Pero tiene que haber un enganche a la llanta porque no pueden estar las dos! ¡Ahora viene un enganchado, Patricio! ¡Ok! ¡Súbe Hugo García, saca ventaja, campana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sale, vamos, sale! ¡Vamos, vamos, sale! ¡Vamos, sale, vale, 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 vale! ¡Vamos, sale, vale, 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 vale! ¡Vamos, sale, vale, 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 vale! ¡Vamos, sale, vale, 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 vale! ¡Qué parejo que está esto! ¡Vamos, descubrimos cuál es la mejor cumple, se llevando un voto! ¡Sacó Paloma! ¡Uy! ¡Saca Paloma y sacó Alejandra! ¡Vale! ¡Aquí viene por la tercera! ¡Dale, dale, dale! ¡Paloma, Fiusa, saca ventaja, sube Paloma! ¡Va a colgar, colgó! ¡Campana de Paloma y va a Hugo! ¡Viene! ¡Vamos, Hugo! ¡Vale, ya, ya, ya! ¡Campana! ¡Viene Patricio con todo! ¡Vamos, Hugo! La primera llanta la sacó rápidamente. Ahora viene Patricio para Audi. Saca a Patricio, va a colgar Hugo, colgó. ¡Viene Patricio! Segunda llanta para Hugo García. ¡Vamos, Hugo! ¡Viene Patricio, saca la llanta! ¡Hugo García! ¡Llanta número dos! ¡Ahora Patricio con todo! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¡Acabaremos a la mejor dupla! ¡El ganador se va a llevar dos monos! ¡Saca a Hugo García! ¡Vamos! ¡Esperan las chicas! ¡Apúrate, Patricio! ¡Ahora va Hugo, 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 Hugo! ¡Hugo! ¡Va a la campana! ¡Vamos, Paloma! ¡Va a la torre, Paloma! ¡Sube, Patricio! ¡Va a la campana! ¡Vamos, Paloma! ¡Y aquí están las dos! ¡Vamos, salen los lentes! ¡Salen los lentes! ¡Frente a Paloma! ¡Salen los lentes! ¡Rompen con todo! ¡Rompen la base! ¡Ese cubito! ¡Y atención! ¡Vamos! ¡Sus seguridad, dale! ¡Con todo! ¡Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Buscando Paloma! ¡Rompe Alejandra Baigorria! ¡Y aquí están las dos! ¡Atención! ¡Espente ahora de las chicas! ¡Vamos! ¡Con todo Alejandra Baigorria! ¡Alejandra va rompiendo! ¡Dale, dale, por favor! ¡Sale! ¡Atención! ¡Paloma busca! ¡Aquí quiere abrir Alejandra Baigorria! ¡Que tiene problemas! ¡Paloma sigue buscando! ¡Paloma ha sacado una buena ventaja! ¡Pero no encuentra nada! ¡Y aquí está Alejandra! ¡Viene con todo! ¡Alejandra Baigorria! ¡Busca! 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 ¡Con dupla es Leona! ¡Felicidades! ¡Patricio y Ale! ¡Han hecho un gran trabajo! ¡Felicidades a ambos! ¡De verdad! ¡Se llevan la moto! ¡Busca! 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 Algo que a mí personalmente me fastidia, me molesta en verdad es que siempre suelen pasar este tipo de cosas. Gana uno, se queja. Ganan las cobras, nos quejamos los Leones. Siempre es así. Yo personalmente jamás he estado de acuerdo en que una definición, un juego, una competencia que define un título o una final sea al azar. Nunca he estado de acuerdo y bastantes guerreros acá pueden corroborarlo. Que no estamos de acuerdo. Hasta con Nicola no estamos de acuerdo. No, yo siempre lo he dicho. No me gusta, prefiero que sea Cerrucho, una cadena, lo que sea. Pero creo esta vez que si ponchan el hueco de Real Los Leones, yo no sé, puede ser azar, puede ser que no. Pero ponchen el hueco, es lo único que estoy pidiendo, que ponchen el hueco de los Leones y dónde han buscado las cobras. Pero con ese comentario se podría malinterpretar las cosas y pensar que...